Enrique Iglesias W Yandel Ay, 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 no me lastime más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Solo tengo confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti Crecer en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Te iré aquí esperando por ti Hasta que tome mis veces y vengas a mí No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros, sentidos Revolcamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas que no No me digas que no No me digas que no Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y yo eres mía No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós 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 Que tus labios no mienten No me digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasarla bien por favor No me digas adiós Gracias. 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 Gracias.